... Seguimos con el diario del lunes y antes que nada quiero profundizar sobre un título que ha publicado Perfil Córdoba esta misma tarde sobre la supuesta renuncia o remoción de funcionarios que tienen que ver con el área de transporte de la municipalidad. ¿Qué hay de esto o sobre este título realmente impactante? Bueno, a ver, desde la municipalidad dicen que estos cambios ya estaban previstos, que no coinciden, que no tienen que ver con la denuncia... ¿Qué es una coincidencia con la denuncia del juez? Con la denuncia del juez, exactamente. Que no tienen nada que ver. En realidad dice que son unas 25 personas en total. Se toma la decisión, no es vinculante con esta denuncia, se necesitaba gente de confianza para tratar de manejar todo lo que tiene que ver con TAMSE y trasciende, dice, porque estamos envueltos en esta coyuntura... Por lo menos es llamativo el timing, ¿no? Sí, de lo contrario nadie se enteraría. Realmente el timing no fue bueno, claramente, porque la denuncia del juez está... Coincide justo con la ampliación de la denuncia. Sí, y después de que el propio juez se reuniera con el fiscal Senestrari, después de un entredicho que hubo, cuando Senestrari dijo que la denuncia del juez es como que estaba flojita de papel. Bueno. Lo dio a entender de esa forma, ¿no? Vamos a ver qué dice el senador Luis Juez sobre este tema, sobre esta coyuntura. Senador Juez, bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Me va, votando. Bueno, ¿qué opina usted de este título impactante de perfil corto? Me insistimos, cambio en la estructura de la Secretaría de Transporte de la Municipalidad justo en el día en que coincide que usted ha hecho una ampliación de la primera denuncia. Y debe ser una casualidad. Debe ser una casualidad. Bueno, lo está diciendo con ironía también. No, debe ser una casualidad. Cuéntenos la verdad. No, debe ser una casualidad. ¿Qué opina? En primer lugar, yo soy de los que sostengo que... Felicito al intendente que tomó una decisión porque ese es un agujero negro de la ciudad y debe poner gente de su confianza que controle tan sé que realmente va a ser un espanto una vez que se incorporen los vegestorios del colectivo que le va a pasar a ERSA y todo el personal. Eso puede convertirse en una empresa de transporte más importante de la Argentina y hasta le diría a Latinoamérica por la cantidad de colectivos recorridos, kilómetros recorrer y personal a tratar. O sea, guarda. Guarda porque estás incorporando al Estado y armando en el Estado la empresa... Ya, te diría, ya. Si la oferta de transporte urbano de pasajeros va a ser coliferal y TANCE, te digo, TANCE se va a quedar con el 75% del transporte urbano de pasajeros, con lo cual requiere gente honesta, trabajadora, decente, de confianza. Así que, dicho esto, quiero decir que si esta es la decisión que tomó el intendente, me parece bárbaro porque va a tener una empresa de magnitud. En segundo lugar, no debería pasar con esto lo que pasó con el tema de los uniformes. Porque hay una actitud muy propia de la política argentina donde los tipos dicen, no, yo saqué el funcionario, muerto el perro, se acabó la rabia. No, no, la rabia sigue. Y lo digo acá con el diario del lunes. TANCE, TANCE desaparecieron 1.500 millones de pesos que tenían que ver con el subsidio del transporte del año 2023 que lo cobró la empresa ERSA. Y el trabajo se realizó con choferes, con unidades y con combustible de la empresa municipal de transporte y los subsidios se los llevó la empresa ERSA. Hay un convenio firmado que fue acompañado como prueba para que el fiscal, hoy hablé con el fiscal Senestrari, me reconoció que su declaración podría haber sido imprudente, que la hizo más larga y que el periodista se quedó con la frase, juez trajo una denuncia pero todavía la prueba no la tenemos porque la tenía que ir a buscar. Yo le dije, corrobore si este instrumento que yo le estoy trayendo a usted, que es un convenio entre el titular de TANCE y el titular de ERSA, está en original, porque usted dijo que había una ordenanza, no hay ninguna ordenanza, dijo que había un decreto, no hay ningún decreto, también con la misma sinceridad yo no encontré la firma de Yarjora en ningún lado, si no lo diría. No está la firma de Yarjora. He visto la firma del secretario de Transporte, que era Rodio, he visto la firma del su primo, el encargado de TANCE, que es Ramírez Rujinsky, y he visto la firma de los apoderados de ERSA, no he visto la firma del intendente, si no te diría tal intendente. De Monzón, de ERSA. No sé cuáles son los apoderados de ERSA, pero la verdad que como una empresa privada a mí me tiene sin cuidado, pero el Estado lo controla y le respiro en la nuca. O sea, te quiero decir con absoluta sinceridad, hoy le planteamos en la ampliación de la denuncia, porque aparte del tema de los subsidios, ¿qué dijimos con claridad? En el convenio, esto surge del convenio, por eso le dije al fiscal, doctor, usted, el año pasado nosotros hicimos un locro, alguien pasó y le dijo, che, el juez se hizo hacer el locro por el ejército porque vio cuatro cocinas del ejército, a las 72 horas usted llanó la casa radical, el partido nuestro, armó un escándalo terrible, le cagó la carrera al jefe del regimiento porque el teniente coronel Estela no pudo ascender, armó un escándalo, después de un año y medio terminaron diciendo, no, no pasó nada. Le divertí, le digo, ahora vamos a hacer locro el primero de mayo, de hecho lo estoy invitando a todos ustedes, lo vamos a tratar de hacer con la Marina de Córdoba, digo, para que vaya viendo a dónde va a llanar, porque nos salió más barato. ¿Qué te quiero decir con esto? Después de aclarar con el fiscal Senestral y alguna cuita que hemos tenido durante estos últimos 15 años, le dije, doctor, usted busque la prueba, porque ahora vengo a ampliarle la denuncia. En el convenio surge que, por ejemplo, el recorrido del colectivo 53, 54, la línea 600, 601 y el tramo que hacía al aeropuerto, aerobus, la recaudación diaria se hacía en colectivo de tance, con choferes de tance, con la etiquetera de ERSA. Entonces el boleto lo cobraba ERSA en la etiqueadora de ERSA. Cobraba la plata, se quedaba con la plata y a los 35 días, tenemos prueba que no era 35, 60, 70 días, devolvía la plata en el monto original a la empresa Tance, mientras tanto trabajaba en la plata en mesa de dinero, estoy hablando, por ejemplo, solo le cuantificamos el mes de octubre. En el mes de octubre se cortaron 530 mil boletos en esas cinco líneas. 530 mil boletos a razón de lo que valía el boleto en aquella oportunidad, estamos hablando de 112 millones de pesos. En octubre la tasa de interés del año pasado era el 133%, pero cuando le devolvían a Tance, le devolvían el monto originario de la percepción de ese mes. Si eso, le dije, doctor, con todo respeto, tengo muchos años en el ejercicio de la profesión como abogado penalista, si eso no es intermediación financiera. Juez, en la mesa de dinero se pudo identificar de quién, dónde... Bueno, esa es una tarea que deberá llevar adelante el fiscal. Yo me acuerdo y lo digo con claridad, para que ustedes no crean que yo soy nuevo en este tipo de denuncias. En su momento, en otra gestión municipal, con otro intendente, con otras autoridades municipales, pero también con la empresa Ersan, nosotros también denunciamos el tema del desvío y la retención de recursos que se utilizaba en una mesa que después terminaron todos condenados con CBI. ¿Se acuerdan de esa causa? Sí, sí, claro. Bueno, yo lo digo, lo digo, entiéndame, muchachos, nos conocemos hace toda una vida. Cuando yo fui a la justicia a plantear el tema de Máscolo, miraron todos por el techo. Si me hubiesen hecho caso en aquella oportunidad, seguramente en el allanamiento de la casa de Máscolo hubiesen secuestrado un FIASA, un Lamborghini y una Ferrari. Entonces digo, y se lo dije hoy al doctor Sinestari, esto también es lo que la sociedad reclama de nuestra justicia. El domingo salió en otro periodo que compite con ustedes una nota sobre el tema del fuero anticorrupción. ¿Cómo los únicos funcionarios que están presos para poder, la justicia, poder detenerlos y poder iniciar un proceso penal, tuvo que eludir el fuero anticorrupción y entrarle por la Fiscalía de Delitos Complejos? Caso concreto, jefe de policía, jefe del servicio penitenciario, toda la cúpula del penitenciario. Tenemos un problema con la justicia, necesitamos a grito justicia independiente. Ahora, Luis, ¿confías en la investigación que vas a llevar adelante o que ya debería estar llevando adelante Sinestari? Yo espero que alguna vez lleguemos a buen puerto, muchachos. Si te molestó el tema de un locro que después terminó acreditando que el ejército estaba habilitado para hacer este tipo de actividades y era el presupuesto más barato conforme a la necesidad que nosotros teníamos. Si te movilizó situaciones de menor cuantía, ¿cómo no vamos a investigar? Esto es plata de la gente. O sea, yo les quiero decir con tranquilidad absoluta. Los subsidios del año 2023, por esos cinco recorridos que le correspondían, que hizo Tance con su personal, con su colectivo y con sus horas hombres y con su combustible, los cobró ERSA. Eso está en un instrumento privado firmado en su momento por el Secretario de Transporte Rodio, por el director de la Tance y las autoridades de ERSA. Eso es un documento. Durante un año, ustedes saben que Tance la fundamos nosotros. Los empleados de Tance me decían, juega, acá hay un montón de irregularidades. Nosotros prestamos servicio en todos estos corredores, pero resulta que lo hacemos con tiqueadora de ERSA en vehículos nuestros y con combustible nuestro. Pero vos sabés que los subsidios lo están cobrando. Pedimos la información, pedidos de informe. Nuestros concejales solicitaron la posibilidad de la presencia del titular de Tance para explicar. Nunca apareció. Cuando me apareció el convenio, lo primero que dije, acá está, señor fiscal, esto es lo que tengo. Investigue. Si esto es cierto o no es cierto, ya no depende de mí. ¿Le decís que Pasadrini tomó una buena decisión? Yo creo que una buena decisión porque él va a tener que tener gente de su confianza. ¿Pero qué más falta? O sea, ¿falta remover a los que manejaron esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que si me pusieron en el lugar del intendente, el intendente dice, bueno, a partir de ahora este es un problema mío, yo miro para adelante, para atrás que la justicia, que investigue, estas cosas que tienen, esta muletilla propia de los políticos, para atrás está la justicia, para adelante estoy yo con la linterna diciéndote cómo viene el futuro. Mirá, lo ideal sería que, porque son funcionarios que están cruzados, son gestiones que vienen hace 25 años, un cuarto de siglo, un cuarto de siglo, hace 25 años que la misma dirigencia política viene manejando todos los resortes del Estado. Entonces digo, yo tengo la impresión, la sensación, capaz que sea un ingenuo, capaz que me ha agarrado ahora esta condición de abuelo, la ingenuidad absoluta, y capaz que ahora sí, capaz que ahora aparezca en serio una luga al final del túnel y realmente los responsables de malgastar el dinero público tengan alguna cuota de responsabilidad. Yo tengo muchos años en el ejercicio del derecho penal y siempre el poder se las arregla para no tener que dar ninguna explicación. Si esto fuera un particular ya estaría preso. Juez, hablas de agujero negro en el sistema, en la empresa TAMSE, ¿cómo se resuelve este agujero negro para que no crezca? No sé, ¿de pronto la municipalidad debería cerrar la empresa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, lo digo para que quede claro. ¿Qué ha pasado en esta gestión municipal? Empresas como TAMSE, como el ESIOP, han ampliado, esta es una modalidad muy propia del peronismo, han ampliado el objeto comercial de su empresa. Lo hicieron con Camino de la Sierra y hoy Camino de la Sierra de manera monopólica maneja casi toda la obra pública. Ahora Camino de la Sierra no tiene ningún tipo de control, nosotros no lo podemos controlar el Tribunal de Cuentas. TAMSE, ESIOP, han ampliado su objeto, el objeto inicial, y hoy llevan adelante un montón de actividades de imposible seguimiento. Entonces TAMSE hoy, antes tenía solamente la tarea de subsanar aquellos corredores donde las empresas coniferadas, Ciudad de Córdoba y algunas otras empresas no podían cubrir, entonces cuando inventamos TAMSE era para decir, bueno, el Estado va a tener una porción chiquita del transporte, va a intervenir a la hora de sentarse a discutir paritaria, pero por lo pronto va a ser un actor que va a poder establecer el fiel de la balanza. Bueno, ahora va a ser determinante. Vuelvo a repetirte, yo no tengo los números exactos, pero TAMSE se va a convertir casi en una de las empresas más grandes de transporte de la República Argentina, conducida por un Estado al borde de la quiebra, porque ustedes saben que tenemos una municipalidad superhabitaria, compleja, tenemos una provincia compleja, con un nivel de endeudamiento complejo. Yo sé que no son buenas noticias, pero yo tampoco voy a... A ver que... No sé si alguien cree que porque yo perdí la elección el año pasado y por tercera vez la gente no me eligió gobernador, yo me voy a callar la boca, voy a esconderme, voy a andar con actitudes vergonzantes, viendo si me tiran un... Muchachos, yo hago lo que he hecho toda mi vida. Nunca me casé con la corrupción de un lado o del otro. A estos pibes los conozco porque soy un tipo grande y cuando yo empecé a militar estas criaturas no estaban, ya no son criaturas, son... Tienen las bolas como dos calabazas, ¿viste? Pero hace 25 años que manejan el Estado. Bueno, ches, háganse responsables, pongan la cara. Han crecido patrimonialmente de una manera increíble, lo digo con todo respeto. Tienen un crecimiento patrimonial monstruoso algunos dirigentes políticos. Después nos enojamos, y lo digo acá en este canal al que adoro, porque debe de ser el primer lugar que me pusieron un micrófono. Después nos enojamos cuando tipos que tienen bronca, asco, resentimiento a la política, terminan tomando las decisiones por todos nosotros. Y porque la política está en deuda. ¿Y cómo no va a estar en deuda si administramos las cosas de la peor manera? Con un nivel de irreverencia, con un nivel de desprecio hacia la cosa pública que daba vergüenza. Bueno, ahí hemos presentado esta denuncia y ojalá el fiscal pueda promover desde adelante y ojalá el intendente pueda ordenar una empresa que se va a volver un elefante monstruoso, ¿no? Y ese agujero negro empieza a cerrarse porque yo veo que los cordobeses no van a tener cómo sostener... No hay forma, ya vivimos en la ciudad y en la provincia más cara en materia impositiva. No veo cómo vamos a poder sostener semejante despilfarro de recursos. Luis, te aprovechamos también para hablar de un poquito de la coyuntura política. Vamos. Bueno, hace un rato Yarjora dijo que va a firmar el Pacto de Mayo. Bueno, una buena noticia. ¿Cómo le estás viendo la situación provincial y la relación que juega con mi ley? Esa es una buena noticia. Una buena noticia porque nosotros necesitamos que el Estado Nacional... Se lo dije al presidente de la vez pasada cuando estuve charlando con él. Presidente, usted tiene que ordenar este tema. Las provincias están en un nivel de asfixia. Yo entiendo que usted tiene una mirada sobre la obra pública, pero no es que no hay más obra pública. Yo le digo, busquemos que la obra pública no la haga un monopolio de consorcios que siempre sean los mismos, que manejan carterizadamente el tema de la obra pública, el tema de la educación, la salud. Caja de jubilaciones. Caja de jubilaciones. Bueno, para mí una buena noticia que el gobernador lo digo porque yo le dije al presidente, usted tiene que llevarse bien con mi provincia. Nosotros estamos en una situación muy compleja. Tenemos un nivel de endeudamiento complejo en Córdoba, presidente. Complejo. Si usted nos pone en un lugar incómodo, no me interesa. Yo no ando buscando nada. Quiero decirle porque los leo, los sigo. Yo sé que por ahí incómoda. Yo no ando buscando nada. Yo hago política hace muchísimos años antes, mucho antes de que Mila y pudiera peinarse. Hace 40 años que hago política. Y he fracasado. No pude ser gobernador. Lo intenté, la peleé y la voy a seguir peleando. Y no sé si será el 2027 y si seré candidato. Ahora, no me bajen el precio pensando que yo tengo una conversación con el gobierno nacional, pensando que yo falta un montón de tiempo. No estoy en esa especulación. Simplemente tengo una responsabilidad institucional. Soy el primer senador por Córdoba. Y entiendo que la relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial tiene que ser buena. Tiene que ser buena porque los cordobeses vamos a vivir momentos de mucha complejidad porque los argentinos estamos viviendo de mucha complejidad. Pero, ¿por qué vos decís que Milay mantiene reuniones con vos pensando en una potencial candidatura? No, no, porque la especulación comunicacional es que yo me vinculé, que yo estoy vinculando, que el juez quiere ser... No, 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 pero pará. Que las denuncias tienen que ver con alguna campaña y te está tratando de deposicionar. Tú, pero Julio, nos conocemos hace 200 años. Sí. 200 años. ¿Vos sabés qué? Siempre le decía de la Sota, te juro por Dios, yo voy a hacer memoria, 20 de julio del año 99, Día del Amigo, me llama de la Sota para nombrarme fiscal anticorrupción. Le digo, no, José, no vamos a pelear. No vamos a pelear. No, ¿por qué no vamos a pelear? No, si hace 18 años que perdemos sistemáticamente con el radicalismo. No vamos a pelear porque yo soy un turco, cabrón. Yo no te voy a tolerar un hecho de corrupción, José. Y eso es lo que quiero, me decía. A los 20 días ya me querían pegar un bolero en el traste para abrazar a la luna. ¿Viste? Esta es la historia de mi vida, muchachos. La historia de mi vida. Completo con esto, Luis. Porque yo escribí una nota el domingo, ayer, donde decía cómo crecía Karina Milley en Córdoba con juez como candidato ideal. Eso lo dicen los libertarios, ¿no lo decís vos? No, bueno, no. Pero lo dicen los libertarios. Pero yo no he hablado nunca con Karina Milley. Yo te tengo que confesar acá con toda sinceridad que nuestra propuesta electoral fracasó. La vanidad de nuestros dirigentes nos hicieron chocar la calecita. Se los dije a ustedes la vez pasada. Tuve un año y medio diciéndole a Larreta, a Burrich, a Macri, chis, muchachos, mírenle el tema. Vamos, vamos. No sean boludos, salgan del interno. Me hicieron perder Córdoba. Yo era gobernador. Yo era gobernador puesto. Teníamos la chance. La gente tenía ganas de cambiar en esta provincia. Y las internas feroces de cambio nos llevaron a tener hoy un presidente como Milley. Digo, hagamos una profunda autocrítica. Yo le digo, reconozcamos que no hemos equivocado, muchachos, porque si no, no estaríamos como estamos. No hemos equivocado. Yo no puedo estar pensando en el 2027 cuando la gente no tiene para comer. Y esta es la realidad. La gente está viviendo un momento de angustia. Y esa angustia se va a profundizar más todavía. Entonces, cuando me quieren especular, juez está haciendo. Yo no necesito denunciar la tan separaceca. A esta altura de mi vida, a los 60 años, ¿en serio que creen ustedes que yo necesito una denuncia penal para que la gente me mire? Senador Luis Juez, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ojalá empecemos un ciclo distinto y la próxima vez que venga acá el diario del lunes sea para hablar de que empezamos a construir una relación. Le ofrecí al gobernador, antes del 1 de febrero, una mano extendida, cuando se estaba discutiendo la ley ómnibus. Le dije a los operadores que me fueron a ver a mi estudio el sábado, ese sábado le dije, díganle al gobernador el jueves que yo soy senador por Córdoba, que cuente conmigo. Y se lo vuelvo a ratificar. Cuente conmigo para las cosas serias. ¿Y qué respuestas tuviste? No me dio bola. Lo que quería es que el jueves ese 1 de febrero yo no le hiciera ningún cartel que dijera, si no van a robar, dejesen controlar. Yo soy un tipo grande. Tengo mucho camino recorrido. No me gusta que me falten el respeto. Gracias, juez. Muy amable. Nos vamos a la pausa en instantes. Seguimos con el diario del lunes aquí en la pantalla de Canal 10. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!